Tipo de amigos El pana que siempre tiene plata Oye ve mija tengo hambre Ve no he comido nada Chucha mija te invitara pero ve Tengo ve Siete centavos lo que es esa huevada Ni para ir a orinar ni el baño me cobran Siete centavos chucha chucha mija No sacarías nada ves Revísate los bolsillos ve no tendrás nada No ves que no tengo nada soy pobre vivo en la loma Y quieres que me 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 ¿Qué es esa chucha? ¿Qué empezaste vos de? Que verga mija es que tengo hambre chucha ¿Y ahora qué hacemos mija? ¿Vos meteste salchichón no dices? No me llena mija háblase Oye ve ese es el Sebas mijo Ve al man digamos el que nos invite si o que Si no mija ese man si tiene el man si camella No como vos pasas en la casa jalándote la tripa Muévete ve ve Caballo que mande el trote si caballo Oye ve Oye mija ya pues ponte la papa de dos Cincuenta sopa No tengo mija Ya has de tener ahí en la billetera Ya 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 ¿Cuál quieres mija? A ver te voy a hacer seleccionar mija ¿Cuál quieres? Pero la vecina no acepta tarjeta pues ¿En serio? ¿No acepta? No Vamos mija vamos al KFC les invito un cine Todo chato mija todo apagar ¿Todo? Antes que me despierta vamos 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 El nalgas flojas Ay mija como le vas a dejar que se corran esos manes Mija si yo le cogí tieso mija le dije quieto concha de tu madre Uy que hombre para roda lima se lo pasaba a saludar Uy una moneda Ay esta chocolate tiene otra moneda Oye apa por qué te pasa Oye que te pasa con la que te Oye chavo se lo pasaba a saludar Ya abrete Si es tu amigo ves que le viera la carne Vos a veces te veas Ay no me quiero ir Oye guapo porque te corres a mi Porque me das El que se resiente por todo Ahí están mis mejores amigos ¿Qué vas mija? Uy amagado Uy por dos Uy que feo Es una broma Es una broma Otra vez amagado Oye trátame bonito Pero no te vayas mija ¿Por qué te vas? Los 4.20 Agua 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 Ya mija vamos al fútbol Ve Ay la bonita este unicornio Agua Unicornio ve Agua Agua reacciona Agua Agua Ando bien grifino Agua Agua Este ya le escucho la chistosa Reacciona ve Que huevada loco Agua Chucho y ahora y ahora No vas a ir a jugar ¿Qué? Si Se van a la pieza Loco Por eso Por eso yo no Agua ¡Ay, ese unicornio, a ver, vacállese, mami! Al pana que siempre le descola. Ya pues, mija, como te iba diciendo, ¿verdad? Sí, pensaba que un tatuaje chiquito nomás, así. Ya vas con la madre. Chuta, mija, te empiezas a hacer un tatuaje. No, bro, ya no, ya. Es que, mija, yo, no ves algo en mí. No, tranquilo. No ves algo en mí, mi horta. No, no ves algo en mí. Hay un granito nomás, pero todo bien. Chuta, mija, es que yo te puedo aconsejar de un tatuaje. No, ya no me va a tatuar, ya me dio miedo, ya. Es que dile que le puedo aconsejar, mija. Es que no ves algo en mí. No, es que ya no se quiere tatuar, ya. No, ya no, ya no se quiere tatuar. No, ya no, ya no. Ya sí, loco. Estábamos perdiendo ayer en el fútbol hasta que entró llover. Es que ustedes me vieron ayer mismo y no me hacen jugar, mija. No, ¿por qué no me haces jugar, mija? Si estaba con los pupos, mija. O sea, no es tu novia, bebé. ¿Cuál? ¿Tendrás novia, mija? ¿Por qué no me cuentas nada, mija? No, no, la tuya. Ah, no, yo no tengo, mija. Bueno, brother, ya nos vamos. Lo que pasa es que ya se hizo tarde, mi mamá después de ahí vamos. ¿Se va para allá? Yo también me voy para allá, mija. Pues yo me voy para acá, mija. Ah, es que también hay tiendas, pero por acá arriba no. No, mija, te compran. Vamos, mija. Después, ¿por qué se mueren como perros, hijo de puta? El presumido. Oye, mija, 20 años de ahorro, ve mi telefonito. Oye, pero mija, está bien en el complex, mija, pero ya tienes, mija. Sí, mija. Yo también ya compré, mija, y ve el estuche, mija. Así se empieza. Sí, no, así se empieza. Permiso, permiso, me abres cancha, sí. Porque yo sí tengo un nuevo teléfono, ve. Última generación con un estuche, ve. De neón, alum. Oye, ve. Sí. Oye, mija. ¿Y ahí juegas Free Fire y las sombras? Claro, claro, jugamos Free Fire, mejor sí o qué. ¿Se apunta? No, mija. Todavía no me instala. No. No, 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 no